¿A mí? Se va a quedar grabado, ¿eh? Sí. Se va a quedar grabado. 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 Se va grabado. Se va a quedar grabado. Se va grabado. Se va grabado. Se va grabado. Se va grabado. Se ha cansado bien ¿Qué tal? Chaca aquí Chaca Chaca aquí Qué bien Pobre mucho la hierba, ¿eh?